hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados y vamos a hacer esta tarea que es semanal y dice logra 33 tiros en la cabeza en cuanto un break pues vamos a iniciar el juego es una tarea pues bastante fácil pero no tan rápida porque si tienen que avanzar en la en la historia yo aquí pues le voy a le voy a dar en presionar para jugar vamos a escoger una nueva partida y bueno pues aquí vamos a avanzar en la historia les digo yo me voy a brincar toda la cinemática para no spoilearlos y para que disfruten de de este juego de su historia está bastante interesante tienen que avanzar y cuando lleguen a este punto de esta puerta ahí van a empezar la acción ya para poder hacer disparos y bueno este sería el primero que tendríamos nosotros como disparo a la cabeza una vez que le damos van a salir otros dos de la puerta del fondo que ahí están saliendo y si le damos a esos dos con eso conseguimos las tareas ahora si no llegan a conseguir a uno si eliminan a uno de estos sin darle en la cabeza lo que pueden hacer es la vieja y confiable botón estar para pausar y le dan en reiniciar punto en punto de control y van a volver a empezar con el primer enemigo que nos sale en esta en esta parte y con eso pues repiten las veces que sea necesario para que completen los tres disparos en la cabeza no yo con estos tres primeros personajes lo conseguí aquí es donde estoy demostrándoles cómo para que de reiniciar desde el punto de control y puedan tener su tarea bastante fácil pero no tan rápida como les digo más o menos se van a llevar unas unos 30 minutos de tiempo de juego porque tienen que avanzar en la historia les pueden votar dos logros uno de ellos si es seguro que les va a votar por aquello de lo que de los que les interesa esto de los de los logros no y bueno pues así se completa esta tarea de manera fácil espero que les sirve espero que les ayude y espero que les guste por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego